Mondragón, pueblo trabajador y cooperativo. Debido a su entorno rural, Mondragón es un pueblo que tiene tradición agrícola y ganadera, pero en realidad se trata de una villa de cultura industrial. Existe todo un soporte humano y empresarial relevante que así lo evidencia. Desde épocas pretéritas se conoce dicha tradición industrial. La metalurgia a través de las actividades mineras de Udalach y la transformación del hierro, sobre todo el extraído de esas minas, en sus ferrerías son claves para conocer el desarrollo de la villa. Las ordenanzas de la cofradía de San Valerio, en el barrio de Meacherreca, describen estas actividades ya en el siglo XV. La mayoría de la población, en torno a los 1.900 habitantes por aquel entonces, se dedicaba a labores relacionadas con la obtención y transformación del mineral. Hierro y acero de Mondragón eran ya muy apreciados por entonces. Tal es así que tanto reyes como ejércitos solicitaban que sus armas fuesen hechas con el metal obtenido en Mondragón, no solo por su naturaleza, sino por el tratamiento que recibía. Las mejores de las famosas espadas de Toledo tenían materia prima obtenida y trabajada en estos parajes. La metalurgia en Mondragón tuvo que reinventarse. Así, en el siglo XIX, los productos de cerrajería y ferretería fueron los que dieron vida a la población. De ahí que a Mondragón se le conozca como Villa Cerrajera. En estas circunstancias, en Mondragón se creó la empresa Unión Cerrajera. Esta empresa llegó a dar trabajo a más de la mitad de la población y a ser la principal industria de Guipúzcoa. Una empresa de la época que también supo aportar obra social de gran importancia, como educación, vivienda y diversas prestaciones a sus trabajadores. También fue cuna del sindicalismo en Mondragón en su lucha por la mejora de las condiciones obreras. En cierta medida, heredera de esta gran empresa es la experiencia cooperativa más grande desarrollada en el mundo. La experiencia cooperativa de Mondragón. El impulsor de este movimiento, el sacerdote don José María Arizmendi Arrieta, comenzó su andadura en la villa, además de su actividad en la iglesia, en la Escuela de Aprendices de la Unión Cerrajera. Mantuvo una estrecha relación con sus estudiantes, y de entre ellos nacieron las primeras iniciativas empresariales cooperativas, que hoy en día tienen reconocimiento mundial. Su obra estaba sustentada en la educación, no en vano. Afirmaba que la educación es una inversión y no un gasto. De la Escuela de Aprendices pasó a gestar la Escuela Profesional Politécnica, verdadero embrión de la experiencia cooperativista. El desarrollo de esta experiencia ha dado como fruto un conglomerado de empresas cooperativas industriales, financieras, de distribución y del área del conocimiento que tienen su sede en Mondragón. Esta organización es hoy en día conocida como Mondragón Humanity at Work, y miles de personas de todo el mundo se acercan a conocer de primera mano su organización empresarial. Pero Mondragón es más que las cooperativas. Numerosas empresas punteras conforman su tejido industrial. Muchas todavía relacionadas con la cerrajería y la ferretería. Otras con la investigación y las nuevas tecnologías. Y no menos en una gran diversidad de sectores. Además, aunque el porcentaje del sector primario no sea muy significativo en cuanto a producción y empleo, cabe destacar que el producto de caserío sigue siendo un referente para los mondragoneses. Este sector está conociendo un auge paulatino debido a las acciones que se impulsan para su revalorización. El sector terciario asume su papel de cabecera comarcal, dotándose de servicios que hacen acudir a Mondragón a muchas personas de poblaciones vecinas. Podemos hablar de un pueblo dinámico y emprendedor. Un pueblo capaz de afrontar el devenir histórico, tecnológico y humano que el mundo experimenta.